¿Hala? ¿Mucha vez de menos? Yo sí, lo que traigo hoy. Además es como muy guay todo porque hoy es domingo, video de domingo, tenemos calendario de adviento. Tengo cosas que contaros de las que van a venir, por lo menos que vais a ver aquí por el canal. Así que todo está en su perfecta armonía. Vamos a empezar. Hoy os enseño el calendario de adviento de Bizbox y diréis, ¿por qué Bizbox? Si tú tenías un conflicto con ello Bueno, pues la cosa es que este año Como todos los años me hubiera gustado Comprarme el calendario del viento de Look Fantastic Pero, respetando las opiniones Y todo lo que hayáis hecho, para mí este año Para mí, el calendario de Look Fantastic No se adecuaba mucho A los productos que yo suelo utilizar O que me gustan, los tamaños tampoco Es que me robasen mucho el corazón Entonces, no sé si es que lo estaba Comparando siempre mucho con el del año anterior Pero no fue un calendario que me llamó La atención desde el primer momento Sin embargo, y por contra, el de Beersbox De repente, pues sí me gustaban los productos Sean productos que no tenía o que no había Probado o cosas que sí que me habían llamado Un poco más, y creo que os pasó Completamente al contrario a las suscriptoras Y los suscriptores de Beersbox Que como algunos y algunas estáis suscritos A sus cajas mensuales y ya os van llegando Productos, he leído que muchos De los productos que os traía el calendario del viento Eran los que ya os habían venido en las cajas Entonces, como que tampoco lo veíais tan fuerte Este, entonces a mí me ha pasado un poco Con Look Fantastic Porque muchos de los productos Que venían en el calendario del viento Justo pasaba eso Que ya los habíamos recibido meses atrás O que no tenían tanto valor Como para cogerlo Y como para decidir Así que finalmente este año En vez de Look Fantastic Me he cambiado a Beersbox En cuanto a calendario del viento Con cajas sigo con Look Fantastic Aunque este mes hayan pegado el patinazo De que la mensual nos está llegando Bastante tarde Porque no sé qué días hoy Debe ser 14, 15 Y aquí estamos esperando Que por cierto, luego os digo Que dos cajas vais a ver por aquí En la próxima semana Pues bueno, es un calendario Que creo que no me costó mucho Hice un poco el tontico Porque yo soy así Y a veces el ansia me puede Creo que lo habéis comprobado bastante Por aquí por el canal Y se podía comprar este calendario del viento Con descuento de suscriptor o suscriptora Suscribiéndote Simplemente a una caja Y te salía como bastante más barato Pero yo no lo hice Porque como había tenido tantos problemas Con Beersbox Pensé Verás que te vas a suscribir Vas a hacer todo el proceso Te van a pillar suscrito Y luego No se va a aplicar el descuento Porque no habrá pasado el tiempo suficiente Para que ellos Sepan que lo estás comprando Y hay suscriptor Bueno, que Esto es lo que pasa Cuando haces las cosas mal con un cliente Que luego esa confianza la pierdes Así que eso es lo que me pasó Pero bueno Da igual Yo lo voy a disfrutar igual Por el precio que lo compré Que no recuerdo Creo que Es que ni me acuerdo Creo que fue del precio original Que tuviera el calendario Que no sé cuál es ahora Puede que 90 100 No sé Ni lo quiero pensar mucho tampoco Bueno Lo abrimos No lo he mirado todavía Como siempre Me encanta Me encanta Sorprenderme por aquí Aunque sepa O aunque ya haya hecho el spoiler Vídeos atrás Porque aunque lo haya hecho Luego veo tantas cajas Y tantos calendarios Y os los vuelvo a comunicar por aquí Que ya se me mezclan productos Y no sé muy bien Qué es qué Punto positivo Porque así Lo veo de nuevo con todos ustedes Y nos sorprendemos juntos otra vez Venía esto también Que dice Bizbox calendario de adviento Empieza la cuenta atrás Más esperada del año 27 Aunque hayan 25 cajones 27 productos En un precioso calendario Para recibir cada día Un pequeño regalo Con marcas como Foreo Mina Elizabeth Arden Rituals Caudalie Y muchos más Felices fiestas Y por detrás Pues viene el listado De los productos Pero esto no es lo que nos importa Lo que nos importa Es que viene dentro Como veis Viene con esta tapita Se han acogido A lo que están haciendo Todos los calendarios de adviento Que es El tema del imán Aunque me parece Que es un imán un poco Endeble Porque no cierra demasiado bien No es si es que no encaja O es que el imán Es muy pequeñito Iron no Pero bueno Las tapas son duras La caja se ve resistente Y potente Eso sí Pese al imán Y aquí se ve Los de abajo También lo estáis viendo ahí Voy a ir abriendo Y voy a ir dejando abierto El cajón del producto Que voy sacando Vamos Del 1 al 25 Y a ver que nos trae Bizbox 2021 Calendario de adviento Number 1 Pues empezamos doble El primer cajón Ya trae dos productos Por una parte Tenemos el Empiezo por el pequeño El de la empresa Laboratories Filorga París El Optimize Que es un contorno de ojos Uy que fuerte está La luz Que no veis na No veis na Bueno Es el Filorga Optimize Que es un contorno de ojos 3 en 1 Y solo viene en 3 mililitros 4 mililitros Que yo siempre os digo Que los contornos de ojos No hace falta que sean muy grandes De cantidad No hace falta que tengan mucha cantidad Pero quizá 4 Pues se queda un poco Demasiado poco Y después también De la empresa Filorga Que es un producto Que a mi no me gusta Pero oye Que si utilizáis desmaquillantes Rollo aguas micelares Pues os respeto Pero yo De vosotros y vosotras Me limpiaría la cara Después de utilizar agua micelar Porque lleva detergentes Normalmente lleva productos Que se quedan en la piel Y que también hay que retirar Aunque sea un producto Para limpiar No es como un aceite O como un gel limpiador El agua micelar Hay que retirarla Y nos viene esta Que es la Solution Micellar Cleansing Remove Makeup Y dice que hidrata Viene en 50 mililitros Se ve así Y se ve bastante bien Hoy voy a dejar los productos Que esto no lo suelo hacer Encima de la mesa Así un poco por orden Para después Si no se caen Que podría pasar Vista mi suerte Demostrada mi suerte En el canal Para después deciros Qué productos Para mí son los más tops Del calendario Y cuáles son los más Plops Pues en el número 2 Encontramos este producto De L'Occitane En Provence Y es el Le Petit Remedy Natural Origin Ingredients Agua 100% Vienen 15 mililitros Y ahora me has dejado Un poco to loco No sé qué es Como una especie de Dice por aquí Que es un bálsamo Multiusos 100% natural Te puede ayudar Para que tu piel Se sienta mejor En distintas situaciones Por ejemplo Ayuda a nutrir A proteger Y hidratar Como la piel Deshidratada Lo puedes utilizar Atención Con este producto O sea A lo que se refiere Con multiusos Porque según la descripción Es 100% multiusos Dice ¿Por qué se está moviendo Todo tanto? ¿Por qué me apoyo? Úsalo para la cara Labios Cuerpo y pelo Así que no sé Si habéis utilizado Este producto Pero es como Ese tipo de producto Todo terreno Como a veces La magic cream Que vemos esta Desde fuera Pues un poco Por ahí van las cosas Bueno No sé si habéis visto Cuando lo he abierto Pero viene con una especie De papel protector Que vuelve a entrar aquí Hasta que lo utilicemos Y es el latita Es una latita Number three Pues nos encontramos Por aquí Una laca De uñas Es de la empresa Mabala Y es en el tono 156 Rocorrit Un poco decir Por aquí podéis ver El tono En realidad es más oscuro De lo que veis En pantalla En pantalla veis El rojo Como un poco más intenso Incluso mi sudadera Tampoco es Un rosa tan intenso Es un rosa más palo Pero todo se ve Como un poquito más intenso Es más oscurito De lo que lo veis Pero bueno Está bien el color Me gusta Aunque ya sabéis Que este tipo de productos No los uso para nada Si queréis saber El gramaje Viene en 5 El gramaje no Bueno La cantidad Viene en 5 mililitros Number four En el número 4 Encontramos este producto De la empresa Apivita Que yo todavía No soy demasiado Conocedor de esta empresa Es el Beer Radiant Que esto ya me empieza a gustar Y es el Glow Activating And Anti-Fatigue Serum Así que es un serum Nos comentan en español Serum Luminosidad Y anti-fatiga Tal cual Nos ha matado mucho Y viene En 10 mililitros Así que un serumcito Creo que es el primer producto Que me gusta De todo el calendario Pero bueno De momento Esto ya está bien Viene en goterito El producto es como blanquecino Y al abierto Así que Hay que empezar a consumir Five Es que huele hasta cerrado ¿Cómo puede ser que huele hasta cerrado? Esto no debe estar sellado Pues no No está sellado Mira Os voy a decir una cosa Bueno Primero os digo lo que es Viene de la empresa Rituals El producto De Ritual of Ayurveda Que es mi marca favorita Bueno mi marca No en realidad De dentro de la marca Rituals Aunque es una marca Que también me gusta Bastante muchísimo Es la gama La gama es lo que quería decir Es mi gama favorita La roja Que entiendo que es La de Ayurveda Me encanta todo De esta gama Pero por el aroma Y porque Rituals en sí Sabemos todos Que las cosas Las hace bastante bien Es agradable de utilizar Es un buen ritual De productos Entonces Este en concreto Que es un producto Que yo no acostumbraría a utilizar Es un Han Balm Así que es una crema de manos Yo este tipo de productos No los utilizo Pero si es de Ritual Si es de este olor Me lo aplico con muchas más ganas Es más lo voy a hacer ahora Viene en 70 mililitros Así que es bastante Para ser una crema de manos Yo con esto Tengo más que de sobra Porque si no después también Aunque esta en concreto No lo hace demasiado Esa sensación como grasosa O pesada de las manos Tampoco es que me guste mucho Pero la verdad Es que El aroma Si no habéis olido nunca Esta gama de Ayurveda Os la recomiendo Mil Bueno Es que para gustos Colores Olores y gustos Para los olores También hay Tropezientos mil Pero os digo Que es un aroma Que creo que No es como desagradable Creo que no No debe ser desagradable Para nadie Bueno Quizá Si que para las personas Que notáis que el olor Dulce Os empalaga No sé si este Podría Podrías tener esa sensación Pero es que a mí Este olor Para mí Favorite Top Es más No he olido nada igual Que eso es como muy ventajoso Porque es como un olor Muy característico Y muy icónico de la marca Ni en perfumes Ni en colonias Ni saber lo típico de Esto me huele a Pues no Esto me huele a esto A ritual de Ayurveda Genial En el número 6 Ay que bien Por fin Sex En el número 6 Nos encontramos Este producto de Body Shop Que llevo como De verdad sin exagerar Como 5 o 6 meses Intentando buscar Desde que se empezó a hacer Viral en Youtube En redes Bueno redes sociales No En Youtube básicamente Que he visto bastantes Youtubers que hablan muy bien de él Este es de Body Shop Y es el Camomil Es un bálsamo desmaquillante En efecto así como butter Como Pues muy bien Ahora con la crema No puedo abrir nada Y menos las láticas Es como una especie de eso ¿No? De butter Como de mantequilla Viene en 20 mililitros Esto es como se ve por dentro ¿Vale? Como esa especie Como de cacao sólido Que en principio Cuando lo pones en contacto Con tu piel Pues se deshace Tanto como una mantequilla Y al tener Camomila Pues aparte De ese mejunje Que te vas a poder hacer La cara Para destrozar el maquillaje El sudor Para limpiar Básicamente Yo incluso lo pondría Como primer producto De la doble limpieza Como el A modo de aceite Desmaquillante Y luego El limpiador En base de agua Pues creo que Es un producto Que puede funcionar Muy bien Porque además La camomila Es como un producto Bastante calmante Para la piel Así que Me muero de ganas De utilizarlo Estoy utilizando Uno de flor de mayo Así que los pondré Un poco en comparación Porque es un poquito Más low cost Que de The Body Shop Dentro de que The Body Shop No tiene precios Demasiado Super mega Ultra altos Pero sí que es verdad Que se va un poquito Más arriba Se le han subido Los humos A The Body Shop 7 Pues en el número 7 Nos encontramos Un producto de la empresa Wella Professionals Y es el Elements Renewing Shampoo Así que es un champucito Viene en 30 mililitros El 91% De los ingredientes Es de origen natural Y bueno Creo que no hace falta Que os enseñe muy bien Cómo se aplica un champú Pero tampoco Es que no es demasiado Ah vale Sí La gracia Se supone que es que Contiene aloe vera Y que en principio Promete ser para todo tipo Todo tipo de cabellos Así que Producto capilar Espero que no vengan muchos más 8 En el número 8 Viene este producto Que el packaging Me parece muy guay Bastante elegante Es de la empresa Ethnia Y es el Fluid Matte Lipstick Que es un labial fluido mate Contiene 3,5 gramos Entiendo que es en el tono 0,60 Mira Odio este tipo de cajas Que te las cargas Para poderlas abrir Pues muy bonito El envase La verdad Dentro de que soy Cero fan de labiales Pues oye Ni tan mal Así se ve el envase Bastante fancy Este es el color Y el aplicador Se ve así Pues es chiquitito Pensaba que iba a ser Como más grande Vale Entiendo que es el 0,60 O el 0,90 Depende de como lo mires Pero para más información Es en el tono Crush Entiendo también Nine Vale Viene este producto De Inarichi Que a mí Me hizo mucha gracia Porque en principio No es como el típico Frasquito de muestra Que te viene Así como alargado Sin sentido Sin forma Viene en 4.000 litros Que la verdad que es que no es mucho Pero Viene como la miniaturita Del envase original Que es así Que dentro de que no me gustan las cosas pequeñas Porque para esto te gusta un buen perfume Un mago grande Bastante mil litros De los productos que hemos visto hasta ahora Gramos, etc Pero en concreto Esto sí que Así me parece Súper cuco Se ve muy guay Y muy bien Poner una cosa así Antes que Que ha pasado ya en algún calendario de adviento De los que hemos visto por aquí Que te venga el típico Bote largo De plástico Que te pueden dar en el Sephora De repente De ladruni Que es eso Hay que cuidar la imagen un poco De verdad Number 10 Uh Este es grande Sesderma Pues viene de Sesderma El producto que se llama Lactiferin Liposomat Mist Vienen 30 mililitros Viene todo como Lleno de celo Modo de empleo Pulverizar sobre el rostro Así que entiendo que es como un mist hidratante De estos que me gustan bastante Bastante a mí Que no necesitan de aplicarse Como una crema Como un gel En la cara Con las manos Sino que simplemente Es un mist Que pulverizas Uy Parece como Que vaya a salir Rollo efecto laca ¿No? Se caduca en el 10 del 2023 Es como una laca Uy tengo miedo Tengo miedo A ver no es mist Bueno pues la sensación es muy buena Viene Bastante perfumado El olor Está ahí presente No es así como De fondo Es como si me hubiera echado Incluso colonia No tanto No tanto Pero si Está como perfumaico Y este tipo de productos Me gustan mucho Cuando tengo prisa Como por ejemplo Yo Uno de los productos Que también os he recomendado Mucho por el canal Es El agua de avena De Mercadona Que esto algún día Que tengas prisa No tienes tiempo De hacer tu skin Que rápidamente Porque tienes que salir Porque tienes que hacer cualquier cosa O simplemente Para hidratarlo durante el día Unas pulverizaciones Y oye No tienes que tener contacto Con la piel Con las manos sucias Etcétera Va genial para eso Y rápido Porque te lo pones No hay que tocarlo Se va secando solo Todo bien Todo perfecto Y de ese esterma Siempre se habla muy bien Por ahí Por la calle O sea que tiene buena reputación Eleven Elizabeth Arden New York Es el producto De original Lo original Y es el Light Hour Scream Skin Protectant En 30 mililitros Entiendo que es Una crema hidratante Bálsamo reparador Para la piel Utilización Aplicar generosamente Cuando sea necesario Pues cuando sea necesario Es ya Porque el paso del tiempo Es necesario siempre Viene selladito Así que Esto lo agradezco Para ello es un producto Que no tengo tan bien Abierto Y tengo que Y ha empezado la cuenta Tras de caducidad Así que ahí estará El mismo Dejo un poco Demasiado Iluminado Chao Viene un producto De la empresa Melvita Y es un producto Que viene en 28 mililitros Se llama Eau Extraordinaire Rose Entiendo Y es un serum Efecto Pulpante En plan Efecto Como rellenador De arrugas O de líneas de expresión Más bien Porque arrugas Es difícil Es difícil rellenarlas No sé si veis El liquidito Supongo que un poquín Y es así como Un líquido Un poco rollo eso ¿No? Rollo serum No es tan líquido Como tal En abierto Bueno a ver si lo podéis ver Voy a echar un par de gotitas Y si entiendo Que es como una especie De agua de rosas Como un poco más intensa ¿No? Porque dice Extraordinaria Sí Agua Extraordinaria De rosas Intensa Es algo Menos líquido Que un líquido Supongo que me estáis entendiendo Y huele a rosas Muy muchísimo El olor a rosas No es un olor Que me desagrade demasiado Me recuerda mucho a mi abuela Porque a ella le encanta El agua de rosas Y lo tengo asociado Como que es un producto Como eso Como para yayis Pero y las rosas Son para todo el mundo Y me gusta bastante Más que otros Thirteen Por fin Esto sí Esto mira Esto está a la altura de esto Lo que pasa Que este sí Que tenía los penpins Para comprármelo Y este no tanto Porque es un producto Que ya es un poquito más carito A ver Es de la empresa Vichy Y es el mineral 89 Es un producto Que ya lleva tiempo En el mercado Me hubiera gustado Comprármelo mucho antes Pero ya sabéis Que con las cosas que tengo Pocas veces voy a un sitio A comprarme una crema En concreto A comprarme un limpiador En concreto Porque es que ya tengo Voy tirando de eso Es como que lo que me ahorro Me lo gasto por las cajas Porque ya me viene todo eso Entonces Es un gasto innecesario Que tengo durante la semana Al mes Durante la vida Y este producto Me llama mucho la atención Porque Vichy Es una empresa Pues bastante reconocida Tiene bastante prestigio Y en principio Y en principio Y en principio es un producto Súper mega hidratante Dice que tiene El 89% De agua mineralizada Lleva ácido hialurónico Que por eso Lo de Mineral 89 Por lo del agua mineralizada Y el ácido hialurónico Este viene en 10 mililitros Que no es mucho Pero que es suficiente Suficiente Para probar Y que si me gusta Pues contar con ello Como parte de Mis productos básicos De skin care Esto me ha pasado Por ejemplo Con una crema que tengo Que es de Clinique Que es la rosa De toda la vida Hoy la llevo puesta Además porque es una crema La que acudo bastante Bastante durante la semana Y fue así La descubrí en una caja Creo que fue por culpa de ASOS Posteriormente vino también Algo calendario de adviento Total que al final Me acabé haciendo Con 3 o 4 packs De estos así Como chiquititos De eso ¿no? De unos 10 mililitros Parecido a lo que nos viene Hasta quizá eran 15 Pero gracias a eso Gracias a este tipo De calendarios de adviento Y la participación De las marcas Con calendarios de adviento Con cajas Hace que el consumidor Pueda probar Y pueda decidir Si quiera o no Es que las cajas De los calendarios de adviento Si lo sabe gestionar bien Está muy bien Si lo gestionas como yo Que cosa que sale Cosa que la necesitas O crees que la necesitas Pues tu economía Cambia y va mal En la vida En algunos meses Sobre todo este Porque yo no sé El pufo Que me ha dejado Cool Beauty Hasta cuando Lo voy a tener que Que vivir Pero bueno Contento estoy Con el de Cool Beauty 14 Me he pasado así Como la mitad De la caja Del 13 y 14 En el 14 Nos encontramos Este producto De Mina Que es un producto Al que yo no le voy a dar Demasiado uso Porque entiendo Que es un De color pen eyeliner Es un eyeliner En este tono verde Que no sé Como veréis el tono Pero es bastante Un tono oliva En un tono Río casi pistacho Y en concreto Es el 759 15 Wow Como huele Suelo incluso Sacarlo de la caja Bueno Viene este producto De la empresa Bioven Es que hay tanto texto Que por un momento Me he perdido Leyendo Es de la empresa Bioven Barcelona Y es el producto Moisture Volume Solid Conditioner For all high types Dice que dura Unos 30 usos Es un acondicionador De estos que Están poniendo Tan de moda Y que son Tan Sostenibles No sé si lo voy a poder sacar Ay las cajas estas De verdad Bueno Es una pastillica Del mismo tamaño Que estáis viendo Porque la noto ya aquí No es más pequeña De lo que se puede ver Bueno Bien No soy de utilizar Acondicionadores No porque no me guste El producto O porque no me guste La marca Etcétera Porque ni la conocía Es más No sabía Que esto estaba hecho En Barcelona Me parece bien Este tipo de iniciativas De empezar a cambiar Los plásticos Por envases de cartón Que son Mejor reciclables Etcétera Aunque ya sabemos Que ese es otro tema Dice que es Libre de plástico PH balanceado Y no está testado En animales Uh Sixteen En este viene algo Como tocho A ver Que grande es esto Una toalla seca pelo Venía también Ojalá Creo que sí Que era algo así Sí Por lo menos De microfibra es Sí Y mira En este color No lo tenía Pues es una toalla seca pelo Un turbantito Que esto a mí Me encanta Y me da la vida Porque lo mismo Cuando vas con prisas Y tal Es lo mejor Lo más rápido Para secar el pelo Sin utilizar secadores Planchas Etcétera Tengo muchísimos Viene Este es de la marca Birchbox No tenía uno En este color Que es una especie Entre como rosa Y melocotón Súper fácil de aplicar Tú una vez sales De la ducha Metes el cabolo Aquí Por dentro Ah no mentira Sí Por dentro Es la parte que tiene El botón Para que te quede Detrás del cogote Esto Lo vas Cargulando Como decimos Aquí en Cataluña Cargulando No Esto no tiene sentido Bueno Que vas haciendo así Lo vas girando Y girando Y girando Y en el pico Te encuentras Como esta gomita Que es la que ahora Uy que pequeña Esto sí que me ha sorprendido Es pequeñica La goma Es una gomita Que tiene que ir Para atrás Para que quede En el botón La verdad es que Van súper bien Incluso yo Aunque pasen No sé La tengo a lo mejor Unos 20 minutos Media hora 10 minutos Pero ya seca bastante Seca más que Una toalla La microfibra Porque yo diría Que es microfibra Aunque la encuentro Menos suave Que otras de las que tengo Pero sí creo que es microfibra La microfibra Hace que se deshidrate Antes el pelo Atrapa más bien El agua Para mi parecer Incluso va muy bien Porque aunque ya No la tengas puesta Para sacar el pelo Que tú ya consideres Que es suficiente Como tienes todo recogidito Pues puedes utilizar Tu skin care Sin que se te venga Los pelos en la cara No es mi caso Y menos ahora Que me he cortado Un poco el pelito No sé si lo habéis notado Espero que sí Porque odio ir a la peluquería Y que no se note nada Que se note igual Que si me lo corto aquí en casa Cosa que hago Que lo sepáis a veces Entonces va bien Tenerlo recogido Sobre todo En el momento En el que Hombres y mujeres Tenéis el pelo más largo Para que no se os venga la cara Y podáis utilizar Vuestras cremas Y vuestros productos bien Como a modo de diadema También los puedo utilizar Así que creo que es un producto Bastante guay Yo no me hace tanta ilusión Porque ya tengo Ya tengo como dos o tres De microfibra Que todavía los tengo Bastante, bastante nuevos Pero me gusta Me gusta Me gusta Prefiero esto antes Que tanto producto capilar Que tanto maquillaje De labios Mejillas, etc You know Seventeen Pues viene Mira, justo hablaba de labiales Viene este producto de Pixi Entiendo Pixi by Petra Y es esto de aquí Que es un labial ¿No? Entiendo que es un labial De gloss Con bastante gloss No lo voy a abrir ¿Vale? Para que no empiece la cuenta atrás Este en congreso Sí Lip Licks Lip Lip Max En el tono Honey Shin Y vienen un gramo Aunque venga un gramo Se ve como bastante guay En cuanto a packaging Empiezo a tener problemas de espacio Ya Eighteen Pues en el Eighteen Dos productos Así que yo creo que ya Ha acabado Los cajones estos De productos dobles Por una parte Nos viene De la empresa Condor Condor Beauty Kinder Beauty Porque se empeñan En poner nombres Impronunciables Kinder 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 Beauty Y es el Eyeshadow Cream Que el tono es Me lo tapa la pegatina El tono es el Motivated Mouth Y es una crema De sombra para ojos Así que no la voy a abrir Pero es un tono Así como Por lo que veo Así por debajo Como trans Va Así la voy a abrir Es un tono extraño A ver A ver Angos no Es un gris Normal y corriente Pensaba que Aunque con la luz Parece como un poco Al hilado Incluso algo rosica Por ahí se ve ¿No? Bueno Es un tono un poco extraño Yo no os puedo hablar mucho De sombras de ojo Porque no soy Experto Y por otra parte Es un pincel Entiendo que de la misma marca Kinder 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 Ah pues no Es de Beersbox Y es de pincelito Para aplicar Las sombras de ojos Que yo esta quizá no Pero para utilizar Otras sombras que tengo Pues creo que va Bastante bien Bastante guay Total de pincelitos Esponjas y todo eso Todavía no había aparecido nada Así que este va a ser El producto Que engloban Dentro de esa categoría Nineteen Uh Herborian Bueno Viene de la empresa Herborian El Red Paper Bust Mask Es una máscara Aunque de Herborian Me hubiera gustado Que viniera alguna otra cosa Porque es una marca Potentica Este en concreto Trae 20 mililitros Y dice que es una Mascarilla radiante Que transforma Instantáneamente La piel en glow Así que es una Mascarilla de estas Que hay que retirar Después de utilizarla Como de 10 a 15 minutos Y dice que la utilices Como un par de veces A la semana El packaging Muy bonito Este como degradado De naranja Clarito A naranja Oscuro Y Herborian Es una marca Con bastante reputación Así que me parece bien Pero me hubiera gustado A un producto más De skin care O incluso de maquillaje De Herborian Estaría guay De Herborian Tengo en mente ahí Tengo como una espinita Clavada Con una base Que tienen Que es como una especie De BB Cream Que es como una especie De tinte Crema con tinte Como este producto Tanto mío Que me gusta tantísimo De The Origins Que es el tinte Monsterizer Este Que además tiene Un factor de proyección 40 Que lo tengo ahí En mi mente Tipo Este producto Tengo que probarlo Antes de morir Tengo que probarlo Antes de morir Tengo que probarlo Antes de morir Así que espero Primero no morir Y segundo Probarlo antes de morir Y empezamos la cuenta atrás Empezamos por el veinte Así que twenty Empresa Empresa Elikia Beauty Empresa bastante Un pajarito A ver si lo veis Si me da tiempo Vaya Se ha ido Bueno No pasa nada Empresa Elikia Beauty Lo que os decía Una empresa Bastante desconocida Para mí El packaging Bastante fancy Bastante guay Y por dentro ¿Esto cómo se abre? Ah vale Uh Tengo como par de producto Aquí dentro metido Y es como No Siempre tiene que pasar algo Vale Es una especie como de iluminador ¿Qué eres tú? Iluminator Natural Vegan And eco-friendly Viene en quince mililitros Y otra vez que para mí Todo lo iluminador Es siempre bienvenido Aunque sea un culo Pero me apetece probarlo Para decirte si eres un culo o no Vale Me he aplicado este producto Que es el que venía en el tapón Quiero que veáis ahora mismo Cuál es el brillo de mi piel Que es un brillo pues normal ¿No? De piel Y vamos a ver Qué diferencia hay Al aplicar este producto Pero si no he hecho nada todavía Wow Cunde bastante Se ve muy bonito Y tiene un efecto como muy Muy natural Miraos la diferencia Se nota verdad Aunque sea tan tan natural Se nota claramente El mate Que incluso No sé qué me pasó de la piel Ah porque me he echado la crema De manos Bueno se nota como El más Momento más natural Que apenas lleva producto O la cremita de manos esa Y se nota después Como ese brillo No tan intenso Pero que sí que está iluminando Parece haberse secado ya Está como un efecto pegajosito Así que incluso Hoy es iría Creo que iría muy bien Como iluminador líquido Para un efecto natural No como este Que a lo mejor Es un poco más potentillo Pero incluso a lo mejor Como preiluminador Antes de iluminador En polvo Para acabar De acentuar bien Podría estar bastante guay Eh Me has gustado Me has gustado No te conozco Pero Me has gustado Ojalá Todo tenga Ahora mismo Esta armonía En el final Porque acabar mal Siempre en un caliente Del viento Estoy temiendo Por el número 25 21 Bueno Pues seguimos También bastante bien A ver Viene de la empresa Caudalie A mi es que los geles De ducha No me hacen demasiada ilusión Porque tengo bastantes Y no es un producto Que lo vea Súper mega ultra necesario Aunque me gusta ¿No? También es el momento De ducha Relajación Y que estés Como tranquilito Ahí con el agüita Y que el aroma Sea también agradable Y todo juegue Como un papel de Se acabó el día O empieza el día Depende de como Te tomes tú las duchas Este en concreto Es de la empresa Caudalie Es el De Desvignes Y es el gel de ducha Un gel de ducha High tolerance De alta tolerancia Es libre de jabón Y es para todo tipo de pieles Y viene bastante grande Es el producto más grande Creo que de todo Sí De momento De todo el calendario De adviento Que son 100 mililitros Vamos a ver el olor Si estás Sin sellar Sí Bien Huele bien Y no es un aroma Demasiado intenso Que te echa para atrás Venga sigamos así Por favor 22 Oh Qué guay A ver Es Una manzanita Uy Mira como se le mueve el rabo Qué gracia Estoy notizado Viendo como se mueve el rabo En fin Es Sí Vamos a parar ya De hacer esto De la empresa entiendo Tony Moly Es el Mini Berry Lip Balm Cherry Así que es un bálsamo Y Ah Viene con el celo Digo Cuesta de abrir La verdad es que el corte No se nota demasiado A ver Lo ves A simple vista Pero está como muy bien hecho Está muy como muy bien diseñado Y lo del rabo Es que me parece Súper cookie No sé por qué Hay el rabito Total Que lo abres Y Tiene otra protección Yo no soy muy De bálsamos Pero entiendo que ahora Cuando llegue el invierno Es probable que Los labios no se empiecen a cortar Y a secar bastante Y bien así Que pensaba que este tipo de formatos No sé por qué Me daba la sensación De que cuando lo iba a abrir Era el típico bálsamo Que sales hacia afuera Para que te puedas Aplicar directamente Como es del packaging Pero no Parece ser que es bastante De usa tu dedico Tiene un aroma muy agradable No sé yo si es Ah que es que no es una manzana ¿Qué es esto? Ah claro Sería inútil Cherry Pues eso Pues si es una Berry Cherry Pues Es una manzana ¿Cómo que es esto? Parece más bien una cereza Y es más huele bien Huele más bien a cereza Bueno No sé a qué se quieren basar Exactamente Me raya ahora Me raya Vamos a seguir 23 23 Cambio el idioma ahora Llevo todo el calendario Haciéndolo en inglés Ya lo he cambiado a castellano Pues en el 23 Para empezar Para mi gusto Creo que hubiera un plástico innecesario Cuando de verdad lo que viene Es como una bolsita Ah vale Es de Beastbox Esto creo que ya me había llegado Fijaos que esto ya lo tenía yo Cuando yo era cliente de Beastbox Cliente de cajitas Y son este tipo de algodoncitos Que son lavables En la lavadora Entonces va muy bien Porque son productos Que no tienes que tirar Por una parte Tirar, comprar, tirar, comprar Que son reutilizables Con que los laves ya es suficiente Y viene pues en esta Bamboo Fever Esta fibra de bambú 100% natural 100% de bambú En su bolsita Bien También como accesorio Bien 24 Uh Pues lo que os digo Al final los 5 últimos productos Creo Porque aquí todavía no lo hemos visto Pero los 5 últimos productos Del calendario No están nada mal Este de aquí Es de la empresa Elemis Y es el Pro Collagen Marine Cream Es el Anti-Aging En 15.000 litros Yo sinceramente sé que hay muchos apasionados De Elemis No es una de mis marcas favoritas Como que me gusta y ya Pero entiendo que hay mucha gente Que os encanta Entonces que veáis Que en el número 24 Os encontráis este tipo de producto Es una crema de día Y ahora sí que sí Vamos a acabar ya Le estoy rezando a los dioses Para que no sea un chasco Porque vamos muy bien En estos últimos 4 productos A ver este quinto Number 25 Es como grande Ah vale Ya me acuerdo Sí, sí, sí Pues sí Nos viene una Foreo Yo esta marca No sé si tengo algo de ellas Tengo algunos limpiadores De estos que vibran Pero no es Foreo Esta en concreto Es la Luna Play Plus En el tono mint Así como en este tono verde menta Y yo no es un producto Que utilice mucho Primero me gusta bastante Hacer mis limpiezas Simplemente con las manos No utilizo ninguna herramienta Entre otras cosas Porque como normalmente Yo aparte de hacer las limpiezas Hago exfoliaciones Creo que por muy suave Que sea este tipo de productos Aquí ya estás exfoliando Es decir Con la doble limpieza Exfolias Con el aceite Te frotas Así que estás exfoliando Aunque no tengas nada físico Que lo haga Pero ya ese Revortijo Ya te hace exfoliar Luego pasas como en el jabón O sea con el limpiador En base de agua Exfolias por una segunda vez Si utilizas un exfoliante físico Pues ya exfolias físicamente Pero si lo utilizas químico Pues ya estás exfoliando Entonces no creo que A la misma vez Que utilizas un jabón Necesites esto Que lo voy a usar Pues ya que está así Pero además también No sé dónde Creo que fue en un farmacéutico Leí y vi como él criticaba Este tipo de productos Que no eran del todo buenos Para la piel No sé en qué se basaba No me importó mucho Porque no son productos Que suelo utilizar Ni tampoco el comprar Así que no investigué demasiado Pero no sé por qué Como que no lo estaba defendiendo mucho Así que bueno Dice El pequeño y poderoso dispositivo De limpieza y masaje facial T-Sonic Suave y profunda limpieza facial Con silicona ultra higiénica Masaje facial relajante Útil para todo tipo de piel Y lleva pilas AAAA Incluidas para más de 400 usos Entonces yo entiendo Que este tipo de productos Vienen sellados De la manera que No les entra agua Por una parte Y que una vez que se acaban Esas pilas No las puedes volver a meter Por el formato que tiene Así como de Compacto Entonces entiendo que Cuando uses 400 usos Se acabó ya El aforeo Y te tienes que comprar otra Es un producto que está valorado Por bastante dinero Creo que esto hace Que calendario de viento Se valorice mucho más Pero bueno Ahí está La utilizaré Sí porque la tengo Pero no es que me haga Especial ilusión en concreto De este producto Y ya está Hasta aquí la review De todos los productos Voy a ir cogiendo Lo que creo que me ha hecho Más ilusión Que los he separado En 5, 5, 5, 5, 5 En la primera tanda de 5 Me ha gustado bastante El producto de Aptivita Que aunque venga pequeño Pues todos los serums Y todos los efectos glows Son bienvenidos Lo de Rituals Aunque sea un producto Que sea para las manos Y no sea una cosa Que suelo utilizar mucho En mi cuerpo Que son las manos Pues mira Pues también me obliga A que así me las cuide Un poquito más Lo de Body Shop De Camomila Que es uno de los productos Que además Me va muy bien que me venga Porque así me ahorro dinero Y si no me gusta Pues por lo menos Ya no compro el formato grande Porque creo que En este formato En este tamaño Que os recuerdo Que viene en 20 mililitros No sé si se puede comprar Yo ahora me viene a la mente Que creo que sí Que es el que hubiera comprado Que no llegaba a los 10 euros Y que antes de comprarme Un producto grande Pues preferiría ese Para probar Y no embarcarme En otras cosas Me ha gustado El detallito De lo de Nina Ricci Por el tema De el packaging Sobre todo Por la pijadita Pero es que no sé Ni cómo huele esto A ver Vamos a ver Verás que me lo cargo Y todo Viene como En el tubito este Para aplicar Hoy ya estoy duchado Así que no me importa Ya prepararme el perfume Bueno No está mal No es de mis favoritos Pero lo que me ha gustado Ha sido la pijadita De la miniatura No nos engañemos Desde Sderma Me ha gustado mucho el Mist Por muchas cosas Uno Por la marca Por el nombre que tiene la marca Porque es Sderma Y dos Por el tema De que es Mist Y que tiene pues Una aplicación Mucho más fácil Que otros productos hidratantes Eso es así Práctico Rápido Y conciso Me ha gustado Que de Elizabeth Arden Venga una crema Porque así pruebo un poco En la marca Pruebo sus cremas Aunque a mí Para mi piel No me gustan mucho las cremas Prefiero geles Me gusta lo de Melvita Porque es una empresa Que no conocía mucho Y que sea agua de rosas Y que tenga esta densidad Me gusta Para mi rutina de skin care Y me encanta el producto de Vichy Este es uno de los que A ver Sí Creo que es el que más más me gusta Que haya venido Mira que tontería Porque en realidad Este producto es de muy fácil acceso Quiero decir Lo puedes comprar en Druni Creo que en Maquillalia Está en Primor Que es fácil de comprar La cosa era que No quería gastar así a lo tonto En el producto original grande Me va genial para probarlo Aunque no me gusta el acondicionador Me gusta que apuesten Por este tipo De formatos más Reciclables Más un poco eco-friendly Me encanta La toalla seca pelo Es un producto al que Dentro de Bueno me encanta Me gusta que haya venido Y es un producto al que sé Sé Que le voy a dar muchísimo uso 100% Quizás es uno de los productos Que más uso Les voy a dar de todos Aunque me hayan gustado otros más El pincelito Pues nunca está de más Está bien De Herboria me ha gustado Pues eso El tema de la marca Y me hubiera gustado Antes que fuese Antes con la mascarilla Otra cosa Pero bueno Probémoslo Porque no he probado nunca Mascarillas de Herboria Bueno de Herboria Ni mascarillas ni nada Así que es un buen primer contacto Con la marca Me encanta este producto Que me ha dejado como Muy iluminada la mano Está seco Y es como que ya Pues no se mueve El producto Así que tengo muchas ganas De aplicarlo A mi rutina de maquillaje La verdad Ahora ya estoy como ansioso Lo voy a poner en la caja esa De productos que os tengo que enseñar Como poniéndolos a prueba En marcha De Caudalie Pues sin más Me ha gustado que venga un gel Aunque no soy muy fan de los geles Pero de Caudalie Quiero remarcar Que me gusta Caudalie Lo de la manzanita Esta con el rabito Como bálsamo labial Los discos desmaquillantes Pues no están mal Aunque ya los tenía Por eso tampoco es que me haya hecho Demasiada ilusión El producto de Elemis Por ser la marca Elemis Pero Y sobre todo porque bueno Una crema de día Pues nunca está de más Siempre se te puede acabar una Y acudir a otra Y por último lo de Foreo No es que sea una gran gran ilusión Pero ya que lo tengo Pues lo voy a usar Así que os diré Si me gusta Si no A ver a lo mejor Quizá después de usarlo Utilizar mis limpiadores Simplemente con la mano Se me queda corto Y ya me acostumbro tanto Que ya no me puedo despegar De Foreo Quién sabe Supongo que por eso La estrategia de Foreo De querer incluirse En un calendario de adviento Y darse a conocer mucho más Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Lo he simplificado Lo máximo posible Estos vídeos Se suelen hacer muy largos Porque entre que os enseño El producto Os hablo un poco De lo que opino de ellos Os hago conclusión final Es un Es un Es un vídeo denso Pero espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Haciéndolo Así que si eres nuevo O nuevo en el canal Bienvenida Bienvenido Yo soy Jake De Jake Up Makeup Y suscríbete al canal Si no lo estás Porque que locura sería no estarlo Activa esta campanita Que te aparece también en pantalla Para que Youtube te avise Siempre de que subo vídeo Y seas de las primeras Y los primeros en verlo Y en comentarme Que por ahí yo os leo Y además os contesto Os intento contestar Siempre a todos Si hay algo Algunas veces os tengo que avisar Que veo Notificaciones de comentarios Y cuando entro A veces desaparecen Que sepáis que no soy yo Yo no borro ningún comentario Cero De verdad Ninguno Alguno que a lo mejor veo Que es una especie como así De virus o algo Pero creo que a veces Incluso os los borran Porque a veces me ponéis Links o historias Y esto parece como que A Youtube no le hace mucha gracia Me haría un gran favor Y me ayudaríais mucho Si hicierais a la gente Más conocedora de este canal Así que podéis enviar este vídeo A quien queráis Para ver si se nos engancha Alguien más de la comunidad Que estamos muy cerca De llegar a los mil Y que me he puesto como objetivo De ver si podemos conseguirlos Antes de que acabe el año Te dejo por aquí Redes sociales Que me llamo igual que en el canal Y por ahí os subo también Mucha información Cajas de últimas horas Cuando sale algo así Boom Hay que comprarlo ya Porque se agota Pues allí me tenéis también Y dale like al vídeo Si te ha gustado Para que internet lo mueva Y sobre todo yo sepa Que este tipo de contenido Te gusta Y tengo que seguir por esta línea Os leo en comentarios Os contesto en comentarios Y si habéis llegado hasta aquí Hoy por favor Dejad en comentarios Libros Iconos de libros Un montón de iconos de libros Que la gente entre y piense ¿Qué está pasando aquí? ¿Va a sacar un libro este chico? Pues probablemente no Si ya me cuesta a veces Hacer vídeos Imagínate un libro Nos vemos muy pronto Esta semanita Los dos vídeos que voy a preparar Como os decía al principio De este mismo vídeo Que serán Pues la caja mensual De Look Fantastic La Beauty Box de noviembre Seguramente Me va a llegar La del 11 del 11 Lo sé No he podido contenerme Y os la quiero enseñar Porque me hice con ella Gracias a un buen descuento Lo que pasa es que Se agotó prácticamente Después de comprarla Y entonces ya nos dije ¿Podéis comprarla por esto? Porque no quedaban Entonces ¿De qué me sirve Informaros de algo Que ya nos podéis beneficiar? Pues da más rabia Que alivio Y que gusto Pues no lo hago Y ya está Eso es Nos vemos esta semana Que paséis un feliz domingo Lo que queda Disfrutar de lo que queda de tarde Y sobre todo Que la semana también Entre y vaya muy bien Nos vemos muy pronto See you soon ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!